La editorial UCR le recomienda el poemario Apología de la Mirada, del autor Carlos Enrique Rivera Chacón. Discurso de la mirada junto a la naturaleza como principio de la armonía universal, donde el yo se expone poéticamente y se une a la realidad humana de los que sufren, mientras el amor toma sentido sin temor a la edad. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.